¿Alguna vez te has preguntado cuál es tu propósito en la vida? ¿Sabías que Dios te trajo a este mundo con un propósito específico? ¿Sabías que tú no estás aquí por error? El problema es que muchos de nosotros no sabemos cuál es nuestro propósito aquí en la tierra. A temprana edad asistimos a la escuela, nos educamos, algunos hasta en la universidad, para luego encontrar un trabajo que quizás ni siquiera nos gusta, vivir nuestro día rodeados de gente que a veces ni siquiera nos agrada, nos paga menos de lo que merecemos y se nos pasa la vida haciendo algo que a veces ni siquiera nos hace sentir realizados como persona. ¿Sabes cuál es la peor tragedia en la vida de un ser humano? La peor tragedia en la vida no es morir, sino que haber vivido una vida sin propósito. No hay nada peor que estar vivo sin saber para qué. Vivir una vida sin propósito es vivir una vida sin destino, sin rumbo, una rutina odiosa que se repite día a día, mientras se nos pasa la vida sin saber cuál es la razón de nuestro existir. Pero déjame decirte que Dios tiene un plan y un propósito para ti. ¿Te gustaría saber cuál es el propósito de Dios para ti? ¿Le has preguntado alguna vez? Proverbios 3 del 5 al 6 dice, Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Comienza hoy mismo a preguntarle a Dios cuál es el propósito que Él tiene para tu vida y confía en su dirección. No tengas temor de que el plan de Dios no sea mejor que el tuyo. Porque Dios mismo te creó. Él te formó en el vientre de tu madre. Y Él tiene un propósito para ti, incluso desde antes de que nacieras. Escucha lo que dice la Biblia en Jeremías 29, 11. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo. Para darles un futuro y una esperanza. Dios permitió que fueras concebido, porque Él ya tenía algo preparado para que tú comenzaras. Él ya vio el final, aún antes de que tu vida empezara. La Biblia dice en Isaías 46 del 9 al 10, Recuerden las cosas que hice en el pasado, pues sólo yo soy Dios. Yo soy Dios y no hay otro como yo. Sólo yo puedo predecir el futuro antes que suceda. Todos mis planes se cumplirán, porque yo hago todo lo que deseo. Si te estás preguntando por qué lo que emprendes no prospera, o por qué tus planes nunca resultan. Es porque quizás no te has detenido a preguntarle a Dios cuál es su plan, cuál es su propósito para ti, para el cual fuiste creado. Recuerda que son los planes de Dios los que prevalecen, no los tuyos. La vida no se trata de usar a Dios para cumplir tus propios propósitos. Se trata de que Dios te use a ti, para sus propósitos. Se trata del Señor Jesús guiándote a encajar dentro de su plan. El primer paso para que sigas el propósito que Dios tiene para tu vida es disponer tu corazón. Él te ama, quiere lo mejor para ti. Puedes confiar en Él. Efesios 2.10 dice, Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Él ya preparó algo para ti. ¿Estás listo para vivirlo? También quiero decirte que no te compares con otros. No trates de imitar a otros. Dios te creó a ti, con tus fortalezas y tus debilidades, para que hagas las cosas buenas que preparó para ti tiempo atrás. No trates de vivir el sueño que tus padres tienen para ti, en lugar de vivir conforme al plan que Dios tiene para ti. No hagas cosas para las cuales no fuiste creado, para complacer a alguien más, en lugar de complacer a Dios, porque terminarás frustrado y desilusionado, sin vivir el propósito de Dios para ti. Tampoco pienses que no estás capacitado para llevar a cabo el plan que Dios tiene para tu vida. En la Biblia podemos ver ejemplos de cómo Dios ya había visto el destino de quienes él mismo. Le dijo a Abraham que era padre de multitudes, cuando Abraham era estéril. Llamó a David, rey de Israel, cuando era un muchacho cuidando ovejas en el campo. Llamó a Gedeón, varón esforzado y valiente, cuando éste estaba escondido de sus enemigos, recogiendo espigas en el campo. Que no te importe lo que los demás creen de ti, o quizás incluso lo que tú mismo crees de ti. Lo que tiene que importarte es qué dice Dios de ti, cuál es el propósito para el cual él te creó. Te aseguro que te sentirás pleno cuando estés en medio de la voluntad de Dios. Cuando encuentres tu propósito, dejarás de perseguir cosas que no te van a satisfacer. En cambio, encontrarás satisfacción en seguir el siguiente paso que Dios tiene para ti. Por último, quiero decirte que no te conformes a vivir una vida rutinaria, una vida sin propósito, sino que pregúntale a tu Padre Celestial qué es lo que Él tiene para tu vida y sigue su voluntad. Que Dios te bendiga. Y no olvides suscribirte a nuestro canal y marcar la campanilla para no perderte ninguno de nuestros videos y seguir creciendo en tu fe en Dios.